Disculpen. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Zárate, de la marca ECO. Soy el gerente regional para Latinoamérica de la marca. Aquí venimos a platicarles rápidamente de las alertas que tenemos para los vehículos que van en retroceso y cómo ser más seguros en eso. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, un poquito de ECO, si no nos conocen. La empresa tiene desde 1970 operando. Nosotros somos los inventores de la alarma reversa. De allí, pues, hemos adquirido diferentes tipos de soluciones para hacer más seguros vehículos que estén sobre la calle o que estén trabajando en construcción, minas, puertos, todo tipo de vehículos. Ahorita tenemos más de 700 personas, fábricas en todo el mundo. Tenemos muchos distribuidores. Le vendemos a los OEMs directamente también de varias marcas. Entonces, la cosa importante de ECO también es saber que nosotros son las fábricas más grandes del mundo de alarmas de reversa y luces de advertencia. Siguientes. Siguientes. Gracias. También una parte importante es que el año pasado el grupo de ECO Safety Group fue adquirido por Clearance Technologies. Esto significa nada más que ahora Truck Light es dueño de ECO y pues también de ECO de 3. Lo están viendo. Entonces, eso hace que nosotros seamos parte de la empresa más grande del mundo de iluminación. Este, hablando, como les comento, a nivel mundial. Básicamente, Truck Light está en el tercer lugar mundial de la empresa que compra más LEDs en el mundo. Este, arriba de ellos está LG y Samsung. Entonces, este, es una empresa muy, muy grande que nos va a beneficiar mucho en el futuro. Y ahí estamos platicando un poquito más ya cuando lleguemos a eso. Adelante. El siguiente, por favor. Gracias. Este, entonces, los sistemas de reversa pueden ir en cualquier tipo de vehículo comercial o que tenga, a lo mejor, algún problema o, a lo mejor, una duda de si es seguro o no. Entonces, desde lo que son montacargas, en el manejo de materiales, la industria de manejo de materiales, camiones, tractocamiones o trailer, vehículos de trabajo, cualquier tipo de vehículo que esté sobre la calle, como les comento, que esté trabajando en flotilla, agricultura y todo lo que es fuera de carretera. La industria es de minería, construcción y puertos. Siguiente, por favor. Entonces, este, aquí vamos a ver un poquito de los sistemas de seguridad de reversa que tenemos. Aquí vamos a empezar con alarmas de reversa. Si no estoy mal. Siguiente, por favor. Gracias. Pero bueno, este, aquí nada más para que vean lo que, todo el kit que tenemos nosotros para asegurar la seguridad. de cuando vamos en retroceso en un vehículo. Obviamente, pues, usamos tanto alarmas de reversa, también algunos sistemas de cámaras, tenemos para eso también, que nos van a ayudar. Y también un sistema radar que lo vamos a estar presentando también en esta presentación que tenemos. Adelante, por favor. Siguiente. Siguiente. Gracias. Uno de los principales productos que, otra frase. Uno de los principales productos que es de nosotros de ECO son las alarmas de reversa. Estos son los tres productos más vendidos en México. La 520, la 575 y la SA950. Básicamente, estos, estas alarmas pueden ir desde vehículos comerciales, tractocamiones, remolques, cualquier tipo de vehículo que tengan una duda de la seguridad que tenemos en retroceso. Sobre todo esos vehículos que no tengan vista hacia atrás desde la posición del conductor. Eso es muy, muy importante saber también. También hay normas en México que nos están obligando a tener alarmas de reversa en ciertos tipos de vehículos. Sobre todo, como les comento, si no tienen vista hacia atrás, que es lo más importante. La de 97 decibeles posiblemente sea algo bueno para un camión pequeño, a lo mejor una camioneta, una van. Pero si ya nos vamos al área de más de transporte de uso rudo, la de 107 decibeles es la más adecuada por el ruido que da. Acuérdense también que la alarma de reversa debe estar más arriba o más fuerte que el ruido que está alrededor del vehículo. Para que todos tengamos la atención que ese vehículo haga en retroceso. La otra parte también es la SA950, que es una alarma inteligente. Esa se autoajusta dependiendo del ambiente de ruido que está alrededor de ella. Entonces, haz de cuenta que es una alarma que está combinando la 520 y la 575. Va desde 82 decibeles hasta 107 decibeles, siempre empezando con el sonido más bajo. Entonces, si también tenemos flotillas o vehículos que están en áreas más comunes, comunes como lo que es una colonia o una parte residencial y no quieren hacer tanto ruido, si no hay mucho ruido alrededor de ellos, es algo muy común que se puede usar así. Y así ese mismo vehículo se va a un área industrial o área donde hay más camiones y necesita más ruido, automáticamente sube de volumen. También tiene dos años de garantía. Manejamos con este tipo de alarma que tiene la bocina un poquito más expuesta. Aquí está bien. La siguiente, por favor. Aquí es otro tipo de alarma de reversa que también manejamos. Aquí pueden ver un poquito la estructura interior del mismo producto, donde estamos escondiendo un poquito más esa bocina que está instalada de manera a revés, no está expuesta. Entonces, eso hace que la alarma sea mucho más sólida y más para ese tipo de vehículos o maquinaria pesada que está trabajando donde hay mucho polvo, donde hay muchas vibraciones, donde a lo mejor tienen posibilidad de que le entre agua también o lodo, por el tipo de trabajo que están haciendo. Entonces, en estas alarmas sí tenemos una garantía que se llama Ecolife, es la garantía de por vida que manejamos nosotros, precisamente por lo mismo, que la alarma está totalmente protegida, todos los circuitos y la bocina están protegidos y podemos ofrecer este tipo de garantía por la vida del vehículo. Siguiente, por favor. Gracias. Aquí, un poquito de lo que estábamos platicando, la alarma inteligente, nosotros también inventamos esta tecnología, entonces lo que hace esa alarma es que escucha, emite su sonido, se apaga, escucha de nuevo y el ciclo empieza a repetirse solito. Esto tarda microsegundos, entonces la verdad, la manera que sube y baja de volumen es casi casi inmediato y no tenemos que tener problemas si hay algún tipo de situación donde no quieren que haya un ruido muy fuerte o que realmente haga el ruido fuerte rápidamente por si alguien está pasando o están platicando acerca del vehículo, realmente se escuche ese aumento de volumen inmediatamente. Siguiente. Siguiente. que hay este tipo de certificación si hay vehículos que requieren o les están pidiendo que sea una alarma tipo B o tipo A, ya saben más o menos en qué decibeles deben de estar ofreciendo esas alarmas. Entonces es buena información tener, también es bueno saber que existen certificaciones, que va a hacer que esos vehículos también cumplan con lo que requiera mejor su aseguradora, ese tipo de situaciones para que cuando, si pasan algún accidente o algo así, puedan presentar las certificaciones y a lo mejor no tener tantos problemas hasta el momento de estar representando su accidente hacia su aseguradora. Siguiente, por favor. Ok, esta es otra parte de los sistemas de reversa, este es el sistema de cámaras. Aquí son algunos de los sistemas más vendidos que tenemos también, que es la K-7000B y la S-4210B-K. Diferentes tipos de sistemas, una tiene una pantalla de 7 pulgadas, otra la pantalla está dentro del mismo espejo de retroceso que tenemos, el retrovisor que tenemos en el vehículo. Ya vienen con una cámara incluida, con su cable de 20 metros para que puedan pasarla por varias partes del vehículo para llegar a la cámara. Las cámaras son IP69K, son hechos, y todas las cámaras que tenemos son hechos para uso rudo. para vibraciones, están listos para trabajar. Algunas de ellas tienen infrarrojo para que se vean de noche, otras no, como es la, en el caso de la 4210BK, pero esa sí tiene un bracket específico para la licencia. Entonces, esa es muy fácil de instalar, puede ser de cualquier persona, inclusive el monitor o el espejo retrovisor se puede montar sobre el espejo retrovisor ya existente dentro del vehículo. Entonces, y también muchos diferentes tipos de aplicaciones. A lo mejor una, la K-7000B, que la pantalla está un poquito más grande, la cámara está un poquito más robusta, la pueden usar para, este, un camión de volteo, este, algo, algo de ese tipo, o algunos camiones que están haciendo entregas. Y a lo mejor la, la otra va a ser para camionetas, camionetas que están en la calle, que también necesitan tener una cámara de retroceso. Esto, sobre todo en las cámaras de reversa o sistemas de cámaras para vehículos, es bueno saber que, este, existe panoramas dentro de las mismas aseguradoras que si una flotilla grande está presentando este tipo de producto que le están metiendo una cámara de reversa, le están metiendo una alarma, piezas de seguridad para los vehículos pueden hacer que la aseguradora les cambie un poquito ahí su cobro. Entonces, es muy importante, a veces hasta se pagan solo este tipo de sistemas. Entonces, es importante saber y que estos productos, pues, vienen de la marca Eco, que tiene más de 50 años. Siguiente, por favor. Otra cámara interesante es la cámara inalámbrica que tenemos nosotros, el sistema de cámaras inalámbricas. Entonces, este sistema, lo interesante que tiene es que, desde la cámara hacia la pantalla, tenemos una línea de vista de 120 metros. Entonces, es bastante, bastante buena la manera que se puede enlazar y mantener esa comunicación, aparte que va a tener audio. podemos grabar dentro del mismo monitor con una microSD de hasta 250 gigas. La manera que se comunica son 2.4 gigahertz, entonces no va a interferir entre otro tipo de comunicación que tenga dentro del vehículo. Se pueden enlazar hasta cuatro cámaras a este sistema. Una cámara de ellas, la que están viendo actualmente, es magnética. Es bastante buena la manera que se puede implementar este sistema en a lo mejor, en un tractocamión, por ejemplo, que quieren tener una cámara reversa hasta la parte de atrás de la caja de 53 pies. Nunca han tenido esa solución o tienen que estar cableando bastante lejos. Es una opción bastante buena. Este es el sistema radar que lanzamos en marzo. Entonces, este sistema de radar realmente es la manera que podemos incluir todo lo que tenemos en un sistema de retroceso. Entonces, le podemos incluir el monitor, una alarma dentro de la cabina, este cámaras y también, obviamente, el sensor. Este sensor es totalmente programable. Podemos hacer muchas cosas con ella, ajustarle la distancia, tanto también de apertura, dependiendo qué es lo que quieren estar viendo. Siguiente, por favor. Este, aquí, nada más para que vean todo lo que podemos conectarle al mismo sistema, que son las cámaras, el mismo sensor, la alarma que está dentro de la cabina, el monitor que va a estar también teniendo algunas interacciones con el mismo sistema. Y aparte de eso, le podemos instalar alguna luz. En este caso, están viendo ahí una torreta, una baliza de nosotros. Pero se le puede instalar una torreta, una mini torreta, una luz de trabajo que también manejamos, una luz direccional, un estrobo, algo para hacer ver que en diferentes secciones que podemos también seccionar el radar, podemos activar esa luz y decirle a un peatón u otra maquinaria que están muy cerca, así que tengan cuidado, porque están en un punto ciego o un punto donde pueden tener alguna acción. Siguiente, por favor. Entonces, aquí es la capacidad de cómo podemos programar el radar. Tenemos capacidad de usar uno o dos sensores, dependiendo qué tipo de vehículo es. Y podemos programar hasta cinco zonas de peligro, que también es muy importante. Esas zonas se pueden también ponerles colores y esos mismos colores nos van a estar apareciendo en el monitor si es que le queremos agregar eso. Podemos usar este sistema con un sistema de cámaras o sin un sistema de cámaras, dependiendo de lo que están buscando, el tipo también de dinero que quieren aplicarle a esto. Pero también este tipo de sistema es muy bueno para bajarle esos costos de primas de seguro a ciertas flotillas y básicamente también se podría pagar casi casi solo este tipo de sistema. Los sistemas se pueden, como les comenté, programar desde cero hasta 40 metros de distancia o cero a 20 metros de ancho. Entonces, realmente podemos ajustarla de la forma que necesiten y que nos esté dando esas alertas, dependiendo de dónde estamos llegando. Siguiente, por favor. Y aquí, básicamente, el mismo sistema le va a mandar esta información al monitor, si acaso queremos meterle el monitor al sistema. Nos va a estar avisando en qué zona está un objeto que está detrás de un vehículo, del lado, del frente o de alguna parte que a lo mejor no tenga una buena visualización el chofer. Entonces, en este caso, pues, están viendo la zona verde, hay una zona amarilla y una zona roja. Por cada zona también va a estar una alerta diferente adentro de la cabina. Y cuando lleguen a la zona roja, si le tenemos una luz afuera, una baliza, minitorreta, direccional, también lo va a activar automáticamente para que, si fuera una persona, supiera que está en la zona roja. Entonces, es bastante, bastante interesante cómo podemos manejar este tipo de sistema radar. Siguiente. Bueno, y básicamente, pues, eso es todo lo que tenía para lo que son sistemas de reversa, que es realmente una de las industrias que mueven mucho la marca Eco. Tenemos muchos otros productos para diferentes situaciones, para diferentes aplicaciones también. Esperemos que les interesó esto y si necesitan algo para otro tipo de vehículo, con todo gusto se lo puedo mostrar también. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Jorge. Aquí tenemos algunas preguntas por parte de nuestros clientes que nos va a estar apoyando el ingeniero Abel. Aquí nos va a estar respondiendo todas las preguntitas, todas las dudas que tienen nuestros clientes. Adelante, Abel. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí? Sí. Ok, ¿qué tal? Gracias. Jorge, bueno, nos hacen varias preguntas aquí al público. Realmente, comentarte, estuvieron muy, muy interesados en la plática del día de hoy, ¿sí? Realmente fue interesante cada uno de los temas que tocaste en esta tarde y de lo cual estamos muy agradecidos igualmente con la empresa de Eco que como siempre muestra su apoyo a CISCOM en cada una de las expos, en cada una de las conferencias, webinars, etcétera que tiene bien tener. Jorge, te agradecemos y agradecemos a la empresa Eco. Dice una pregunta, ¿cuáles son los vehículos que generan más accidentes en retroceso? Ya lo hablaba ahorita a Jorge, ¿sí? Y bueno, de todas maneras lo toca ahorita, ¿verdad? Montacargas, camiones de transporte, camiones de basura, camiones con dimensiones muy grandes son algunos de los transportes o de los vehículos que provocan decesos más en retroceso y es por eso que Jorge les platicaba ahorita de las alarmas de reversa que es una gran solución para esta necesidad, ¿verdad? Que existe. Otra de las preguntas nos dicen ¿cuál es el tiempo de vida general de las soluciones de Eco? Ya lo hablaba ahorita a Jorge, la empresa Eco trabaja un estándar propio que es el estándar Eco, ¿sí? y este, bueno, pues este estándar Eco nos motiva o da en sus productos hasta cinco años de garantía lo cual habla de una calidad en los productos bastante, bastante grande y fuerte en cada uno de ellos. Otro, este, bueno, ¿qué tiempo de garantía? Ya lo decíamos ahorita, cinco años de garantía. ¿Cuáles son los elementos de un kit de reversa? Bueno, ahorita lo hablaba Jorge en su presentación pero los elementos principales de un kit de reversa es la alarma propia de reversa es el monitor o el display principal de ese kit de reversa y las cámaras, cámaras de reversa que están en el, que pueden estar en ese montacarga e incluso también los sensores que son parte de este, de ese esquema de los elementos principales de un kit de un kit de reversa. Otra pregunta dice ¿Por qué debo de recomendar Eco a mis clientes? Bueno, como ya lo hablábamos ahorita Eco otorga garantía Eco incluso tiene una frase que dice no hassle, o sea, sin complicaciones si tú compras un producto Eco es comprar, es no comprar mejor dicho, complicaciones muchas veces hay soluciones que sí están muy económicas que sí están muy alcanzables pero que traen complicaciones y con Eco es hablar de no tener complicaciones generalmente dice otra pregunta generalmente ¿Qué buscan las empresas de flotillas de vehículos? Perdón generalmente ¿Qué buscan las empresas de flotillas de vehículos en productos de señalización? Calidad ¿Sí? Principalmente eso calidad muchas de las veces también certificaciones y durabilidad en los productos eso es lo que buscan las empresas de grandes flotillas de vehículos ¿Ok? Bueno ¿Cuáles son las certificaciones o estándares más importantes de Eco? Ya lo hablaba ahorita a Jorge por ejemplo la certificación SAE ¿Sí? Que es una certificación este aprobada por parte de los lo que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices es una de las más importantes que tiene a bien tener este Eco ¿Sí? Así como certificaciones ISO de calidad ¿Sí? California título 13 por ejemplo es otra entre otras ¿Verdad? Que Eco se preocupa por tener en el mercado internacional ¿Ok? Dice ¿Cuáles son las diferentes clases de normativas SAE? ¿Sí? Bueno hablamos acerca de SAE clase 1 SAE clase 2 SAE clase 3 que son las diferentes normativas SAE que existen en el mercado otra de las preguntas dice ¿La empresa Eco es la precursora de alarmas de reversa? Sí eso es correcto la empresa Eco internacionalmente se conoce por ser la precursora de alarmas de reversa fue una de las primeras que inicia a nivel global con esta parte o solución de alarmas de reversa entonces es bien importante tener esta marca interesante y que podamos proponerla para el mercado Eco cuenta con soluciones para luces de trabajo es correcto la empresa Eco cuenta con soluciones para luces de trabajo y bueno pues igualmente pueden ingresar al sitio de syscom.mx ponen es Eco es Edernesto doble C O y ahí le dan enter y pueden ver todas las soluciones que existe de esta marca o de esta empresa que es Electronic Control Company que tiene diferentes soluciones para los diferentes vehículos y para las diferentes necesidades que existen en el mercado Jorge no sé si estés por ahí no sé si hay algo más que quieras comentar creo que no creo que no hay nada más y bueno pues les agradecemos a todos por haber estado en esta tarde con nosotros realmente es un gusto que hayan sido parte de esta plática y bueno pues no se pierdan las pláticas que vamos a tener más adelante todavía quedan pláticas estamos al final o el cierre de estas conferencias o de esta parte de syscom expo así que no se desconecten sigan ahí conectados porque aún hay más todavía muchas gracias gracias